Ahora que se da cuenta Que la tierra lo que trae son tragedias Ahora, ya que lo saben Vamos todos a juntar y a protestar Ahora, ya que soy hombre Yo quisiera proteger a mi familia Ahora, ya que soy hombre Yo quisiera disputar mi bienvenido Ay, ay, ay La guerra se va a acabar Ay, ay, ay La guerra se va a acabar Ay, ay, ay La guerra se va a acabar Oye, atrochi, mochi, yo vengo La guerra se va a acabar Ya tú ves Ay, ay, ay La guerra se va a acabar Oye, mira, cosita buena Nos mande a tus hijos a la batalla Ay, ay, ay La guerra se va a acabar Yo quiero, mira, que el más se acabe Que comienza la felicidad y tranquilidad Ay, 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 ay La guerra se va a acabar Míralo como caen los muchachos en la batalla Ay, ay, ay La guerra se va a acabar 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 Ay, 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 ay Ay, ay, ay La guerra se va a acabar Sí, hermanos La guerra se acabará En mi corazón no existe guerra En mi corazón no existe guerra Lo que existe es la libertad para todo el mundo No dist co.. No existe guerra se va a acabar No existe guerra se va a acabar Gracias por ver el video.